y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.523 En candidato del PRD al gobierno del Estado se convirtió ayer Arturo Núñez En el seno del Consejo Político Estatal tomó protesta Luego ante militantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano que se congregaron a Elienzo Charro se presentó a Arturo Núñez como candidato del PRD Oscar Cantón y Rosalinda López fueron los ausentes en el evento Como representante del Movimiento Ciudadano Nacional asistió el senador Dante Delgado El precandidato del PRD al gobierno dio la bienvenida a todos los que quieran la alternancia en el poder ejecutivo Incluso reiteró que periodistas quieren el cambio Núñez aseguró que por encima de legítimos intereses personales y de grupo en el PRD se van a mantener unidos 7 con 1 minuto Una jornada interna de trámite realizó ayer el PAN para elegir a Gerardo Priego como su candidato al gobierno del Estado luego de la declinación de Rogelio Jerónimo El ordenamiento podría oficializarse hasta hoy Gerardo Priego aseguró que su partido es el que más ha crecido en las últimas encuestas ya que a diferencia de Jesús Salí y Arturo Núñez a él entre más lo conocen mayor aceptación tiene Difícil dijo ver ya la dirigencia estatal del PAN que se concreta una alianza de facto con el PRD para el proceso luego que su partido tiene ya la mayoría de sus abanderados Pedro Joaquín Codwell podría estar hoy en Tabasco en el festejo del PRI por su 83 aniversario donde también se le tomará protesta a su candidato electo al gobierno informó la dirigencia estatal Modificaciones al convenio de la coalición compromiso por Tabasco que integra con el PAN y el Partido Verde realizó ayer el PRI en la sesión de la Comisión Política Permanente Además de regidurías, el PAN y el Verde también tendrán derecho a una diputación confirmó el dirigente del PRI Miguel Romero Siete de la mañana, dos minutos Regidurías principalmente y tal vez algunas diputaciones solicitarán transportistas al PRI pidieron al partido no ningunear su petición y es que dijeron estar cansados de ver a gente oportunista o improvisada como representantes del sector Y es que la Alianza de Transporte Escolar recordó que los miles de votos del sector podrían ser el fiel de la balanza en esta elección donde la situación la calificó como bastante delicada El PRI de Guimanguillo y el estatal están haciendo todo para imponer en la candidatura a la alcaldía a María Estela de la Fuente denunció el aspirante Luis Felipe Madrigal Ya es oficial, el PRD confirmó que Freddy Martínez, Tomás Brito, Lorena Méndez, Gerardo Gaudiano, Marco Rosendo Medina y Antonio Sanzores serán sus candidatos a diputados federales La dirigencia estatal del PRD dijo esperar que Oscar Cantón se sume a la fórmula de Adán López y Fernando Mayanz para ser electos para el Senado La senadora Rosalinda López aseguró que no le preocupan las críticas porque serán candidatos al Senado su hermano Adán, su cuñado Humberto y el hermano de este Fernando afirmó que las dos fórmulas del PRD le van a ganar a las del PRI López insistió en que solo se les acusa por sus relaciones familiares pero nadie señala a Adán, a Humberto o a ella de corruptos, deshonestos o sinvergüenzas De paso, Rosalinda no se descartó para aparecer en las boletas electorales el 1 de julio No reveló si para la alcaldía de Centro o una diputación Dejó la decisión en manos del Consejo Político PRDista Y en esta semana, Francisco Sánchez dijo que decidirá si se separa de la dirigencia del PRD para buscar la alcaldía de Guimanguillo Un seguimiento minucioso a las actividades de los aspirantes en esta etapa de veda electoral realiza el IEPC, según informó Como sectores adheridos al PRI, calificó la dirigencia estatal del PAN al IEPC y al Tribunal Electoral por lo que durante la veda electoral, sus candidatos reforzarán sus estrategias ante la actuación que han tenido los órganos electorales El PRD presentó el pasado viernes ante la Sala Superior del Trife un juicio de revisión por la decisión del TET de rechazar la coalición indicó su representación ante el Instituto 7 con 4, el senador Dante Delgado acusó que el IEPC ha mostrado una actitud parcial y el Tribunal Estatal Electoral, subordinación en el tema de la coalición de los partidos de izquierda alegar de nuevo el registro El 30 de marzo estará en Tabasco Andrés Manuel López Obrador para dar inicio a su campaña política reveló el coordinador de Morena en la tercera circunscripción, Javier May Estoy a la alza, dijo Josefina Vázquez Mota En la celebración de la fundación del PRI, los gobernadores de ese partido ratificaron su respaldo a Enrique Peña Nieto Acabaremos con la pesadilla panista, aseveró el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell Y los precandidatos a la presidencia, Vázquez Mota, López Obrador y Peña Nieto se reunirán hoy con el vicepresidente de Estados Unidos Estos son los deportes Tornado 9 del fútbol mexicano de primera división, Tijuana, domicilio derrota a Estudiantes 2 por 0 Morelia, llena de cuero a Querétaro, 3 por 0 Cruz Azul 4-3 a Monterrey, Santos 5-2 a San Luis Tigres por la mínima sobre Atlante, Pachuca y Atlas no se hacen daño Los Pumas derrotan a Toluca 2 por 0 Guadalajara, segundo triunfo consecutivo Derrotan 2 a 1 al Puebla y al América 2 por 0 a Jaguares, el que delétaro cortó a José Saturnino Cardoso como técnico del equipo Suena el nombre de Ángel David Comiso Mientras tanto en el fútbol internacional, Manchester United venció 3 a 1 al Tottenham Yorvani, Dos Santos y el Chicharito Hernández se quedaron en la banca Memo Ochoa en la portería, el Ayasho fue goleado 4 a 1 ante el Paris Saint Germain El Atlético de Bilbao venció 2 por 0 a la Real Sociedad en el Derby Vasco Carlos Vela jugó 77 minutos, anotó un gol y se lo anularon Mientras tanto el Real Madrid goleó 5 por 0 al Español con doblete de Gonzalo Higuaín Héctor Moreno jugó todo el partido El Barcelona derrotó al Sporting de Gijón 3 goles por 1 Y el Zaragoza logra el triunfo ante el Villarreal 2 goles por 1 En la pretemporada de las Grandes Ligas, Alex Rodríguez bateó 3 hits Entre ellos un cuadrangular, remolcó dos carreras en el triunfo de los Yankees 7 a 4 sobre los Piris de Filadelfia Los nacionales cayeron 10 a 2 ante los Astros de Houston Y Mantarrayas perdieron 5 a 3 a Lontel Los mellizos de Minnesota Las mexicanas María del Rosario Espinosa, Itzel Manjarrés y Vanessa Gallegos Consiguieron medalla de bronce en el abierto de Taekwondo de Alemania Tras el maratón internacional de Torre 11 Los atletas mexicanos lograron la marca mínima que se exige en la operación mexicana Y obtener un boleto para los Juegos Olímpicos Londres 2012 El ucraniano Vladimir Klitschko retuvo el título mundial de peso pesado Al vencer por knockout en cuatro asaltos Al francés Jan Mormek El español David Ferreira arrasó con su compatriota Fernando Verdasco A quien venció en la final del abierto mexicano de tenis En las damas, la italiana Sara Errani Venció a su compatriota Flavia Panetta Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Yucatán Música Buenos D moim ¡Gracias!